Antes se podía decir ¿para qué pago los impuestos, si se los van a robar? Ahora no, no es válido, ahora son contribuciones. Yo estoy ayudando al desarrollo de mi país y por eso también exijo tener buenos gobiernos que me protejan, que me apoyen, que me garanticen seguridad, que me garanticen bienestar. Eso es lo que tenemos que procurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!